Atentos señoras y señores, dando las indicaciones, los señores jueces. A ver, 3, 2, 1, listo. Vamos, ahí estamos, Nilda Tijona de Bolivia con su banda frisadita. Lleva su chadeco rojo con atueltos típicos, diseños incaicos. Y ahí está con su sopata, Sandaria Sofata se está dando. Ahí, ahí, ahí. Se está dando nudo. Ahí está, Nilda Tijona de Bolivia versus Ana Palomino de Perú. Ana Palomino sigue. Sigue, sigue ahí. Nilda Tijona, castigando duro, Nilda Tijona. Nilda. Ahí va, Nilda está ofiando. Así es. A ver, dos señoras y señores. No vale calar los pelos. No vale calar los pelos. Por favor, no caigan los pelos. Una vueltita más aparece. A ver, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los jueces? Ahí lo deciden. ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dice el público? ¿Una vuelta más? ¿Qué dice el público? Una más, dice una más. Una más o ya no. Está dividida la decisión del público, me parece. Una más, dice el juez. Ahí dice, una más. ¿Qué dicen los contendores? Una más y esto se acaba. Ya, a ver, ahí está. Esto se acaba. Nilda Tijona de Bolivia. Con Ana Palomino de Perú. Vamos a ver qué es. A la hora de 3, 3, 2, 1. ¡Listo! Ahí está. La pelea, señoras y señores, Perú versus Bolivia. Atentos, atentos, atentos. Ana Palomino tiene experiencia, tiene mucho recorrido, tiene muchas peleas ganadas. Y por supuesto, aquí está demostrando. Vamos a ver qué pasa ahí. Correcto. Señoras y señores, ahí está Nilda Tijona de Bolivia. Ana Palomino. ¡Puño limpio, puño limpio! ¡Limpio, limpio, solamente puño limpio! ¡Limpio, limpio, limpio! ¡Ahí quedó! ¡Quedó ahí! ¡Quedó ahí! Ahí quedó las manos. ¡Quedó ahí! ¡Serán las manos, señoras y señores! ¡Serán las manos! ¡Serán las manos! ¡Ay, no más, por favor! ¡Sin piconería, sin piconería! ¡Claro! El que pica o el que se pica pierde. Así es. Ahí está. Una pelea como debe de ser, señoras y señores. Las mujeres... Las mujeres 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 mujeres